¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Un saludo, un saludo para todos los amigos que están viendo acá. Besos de dos los vamos a arruinar después. Yo les voy a leer, de acuerdo a lo que yo he visto, el nombre de ciertos coleccionistas que están entre nosotros. Y les pido mil disculpas a aquellos que no nombro. Es muy difícil ver de acá arriba hacia abajo, especialmente con estas luces. A medida que lo fui anotando, Juan José Quiroga, Ángel Olivieri, Ángel Olivieri, Joaquín Guaita, el aplauso de que lo todo juntito para el final, ¿qué les parece? Joaquín Guaita, Héctor Luchy, Bruno Sespi, Osvaldo Firpo, Juan Ayala, Luis Vera, Joaquín Guaita, lo puse dos veces, lo vi dos veces. Alfredo Mandarino, Enrique García, Enrique Moirón, Antonio D'Agostino, y al que llegó último, Héctor Bernier. Con Héctor Bueno recordábamos y seguramente no nos íbamos a olvidar. Cuando ustedes salgan, miren hacia arriba, van a ver una estrellita que titila. Seguramente es Rubén Peche que nos está guiando el ojo. Ustedes tienen a mi espalda dos retratos, uno de Don Ángel Gregorio Villoldo Arrozo y el otro de Carlitos, de Carlos Gardel. Estos dos retratos al ojo fueron realizados por el artista italiano Joaquín Seminara, radicado en Buenos Aires desde el año 1948 y que hace tres años, al volver a su patria, a su Italia natal, en un corto paseo fue invitado a participar en un concurso pictórico. Eso fue en la ciudad de Florencia, en la ciudad de las artes, y obtuvo el primer puesto. Hoy quiso adherirse a este homenaje y nos trae este retrato de Ángel Villoldo y este de Carlos Gardel. Hoy que precisamente se cumplen 70 años de la desaparición de Ángel Villoldo. ¿De quién, por suerte, por suerte tenemos en la sala, aparte de nuestra memoria, de la memoria de nuestros amigos, a una sobrina? Celia Francisco, Francisca Villoldo. Muchas gracias por la presencia. Y precisamente el señor Joaquín Seminara hizo estos cuadros, estas obras de arte, instado por su sobrina, la creadora del Día Internacional del Coleccionista del Tango, Ana Seminara de Agostini. Gracias. ¿Qué les parece si seguimos con el movimiento? ¿Estamos de acuerdo? El aplauso para Seminara no lo podemos dejar. ¡Claro, claro! Yo no lo pedí porque el aplauso seguramente está implícito en todos por la admiración con que miran esos dos retratos. ¿Qué les parece si ahora le damos paso a un representante de la Academia Porteña del Lomfardo? Esa institución, señera, que agrupa a todos aquellos que se ocupan de ese lenguaje, de esa forma de ser, de lo que significa el Lomfardo. Su canción tiene el frío del último encuentro. Su canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si su voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de sus tangos, malena, la siento más buena, más buena que yo. Sus ojos son oscuros, como el olvido. Sus labios apretados, como el rencor. Sus manos de espalomas, que sienten frío. Sus venas tienen sangre de bandoneón. Sus tangos son criaturas abandonadas, que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas, y larran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandonear. Quiero agradecer en principio a la señora Fernández, que fue el promotor del que yo cantara esta noche, porque gracias a él, dijo, aquí tiene que haber una viola para esta señora que me conoce, de Canal 2, así que le agradezco profundamente la oportunidad también que me dio la señora. Gracias. Porque usted canta bien. Quiero decir, la verdad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bravo, sin ninguna duda. Música y canto. 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 Música y canto.